Número 7. Sofa corporal hidratante. Con la ayuda de una mezcla avanzada de manteca de karité, leche de burra, mono y aceite de coco, su piel está nutrida y flexible. La piel se hidrata y se regenera. Regenera e hidrata. Disfrute de una rica experiencia con nuestra mejor fórmula elaborada con ingredientes de la más alta calidad. Nuestro suflé corporal es perfecto para pieles sensibles, secas o maduras. Ingredientes simples y buenos. Hemos omitido los ingredientes innecesarios que no son amigables con la piel. No encontrará parabenos, siliconas, colorantes artificiales ni ong. Solo los mejores ingredientes para un cuidado de la piel de primera calidad. Aceite de oliva. El oro líquido. El aceite de oliva es el ingrediente principal de los productos afrodita. Las investigaciones han demostrado que el aceite de oliva tiene resultados asombrosos para tu cabello, retiene la humedad y nutre tu cabello durante mucho tiempo. Empresa griega. Número 6. Crema de día antiarrugas y nutritiva con retinol. Nutre en profundidad. Aliza las arrugas y minimiza los signos del paso del tiempo. Redensifica los volúmenes del rostro y aporta luminosidad y tersura. Los ingredientes activos protegen del estrés oxidativo y proporcionan un aspecto sano a la piel. El extracto de corteza de boldo mejora la luminosidad de la piel. Además, la fórmula contiene ActiGlow, una tecnología cosmética revolucionaria capaz de potenciar la belleza de la piel, y a la vez, del maquillaje. Dermatológicamente testado, no comedogénico. Número 5. Es la primera vez que compro esta crema. Ya había probado la de la misma marca de aceite de lavanda, que aunque huele muy bien pero me resultaba una textura demasiado aguada. Esta tiene la misma ventaja de Servio, con ingredientes naturales, pero con una textura más untuosa. A pesar de lo que pueda parecer, no resulta nada grasa pero deja la cara suave. El tema del tono. Para ser sincera, no lo noto, pero yo soy bastante morena, así que quizás en piel es más clara si se note el efecto. El olor no es a rosa, como leo en algunas opiniones, sino a rosa de mosqueta que tiene poco que ver. Es un olor peculiar, aunque a mí no me disgusta. En definitiva, en relación calidad. Precio, me parece una buena crema. Yo volveré a comprarla. Número 4. Aunque es caro el mismo, creo que si uno se quiere cuidar, y mantener un cutis bello de la car, opino que Biotherm cumple con creces el mismo, y que aunque es caro, creo que merece mucho la misma. Número 3. Aquí tenemos esta crema. Se trata de Daniel Gemmerk, Restaurative Power Night Cream. Es una crema con colágeno, ácido hialurónico y vitamina C. Sirve como tratamiento anti envejecimiento y anti arrugas, con reparación de la piel y reduce arrugas para, en este caso viene en un bote de 50 mililitros, perfectamente presentado. Es de la marca Daniel Gemmerk, al precio de 16.85 euros. En general es una crema que tiene una buena densidad, se aplica fácilmente y el resultado es visible después de varios días de uso de mi pareja. Deja la piel suave y con luminosidad con una hidratación y elasticidad apreciable cumple su función. Mi puntuación en relación al producto y aportando la experiencia de uso de varios días y noches ha sido. Calidad, 7 empaquetado, 7 uso, 7 precio, 7. 8 utilidad, 7. 8 comodidad, 7. 8 resultados, 7. 8 hexaneutones, general calidad, precio y demás características, 7 por todos los parámetros contrastados, una nota media de un producto con. Número 2. Tengo tendencia a que mis codos se me resecan y me pican bastante, desde que he probado esta crema he notado una buena mejoría reducida y el picor, y esas escamillas que me salen en los codos, sobre todo en verano. He de decir que he probado cremas mucho más caras y no he obtenido tal resultado. No conocía esta marca y pienso que hay veces que lo puedes encontrar mejores productos, y mucho más baratos que otras empresas que invierten mucho en publicidad. La crema es muy hidratante y se absorbe con facilidad, no siendo ni pegajosa ni pareciendo que llevas aceite untada. Es muy buena además de estar indicada para pieles atópicas. Más adelante editaré mi opinión si veo algún cambio pero de momento muy muy contento. Si tienes alguna duda no dudes en preguntarme y te contestaré lo más rápido posible. Además te dejo unas fotos y un vídeo para que veas cómo es. Espero que te haya servido de ayuda para decirte. Seguiré. Número 1. Me gusta mucho y la crema es genial hidratación muy buena y el aroma es fresco y persistente. El embalaje está precintado y cuando lo abres está lleno hasta arriba. Hasta ahí todo bien compré un dos tarro para regalar. ¿Y cuál fue mi sorpresa señorío a enseñar a mi amiga para que viera lo bien que olía? Y me extraño que al destapado tuviera la tapa interior que yo había tirado y tenía más producto. Fui al baño abrí y el otro tarro entonces me di cuenta de que me habían vendido el dos bote usado y faltaba crema signo de interrogación abierta y ahora demuéstralo. ¡Gracias!